Balón en movimiento, comienza Venezuela Paraguay, una cita con la historia que tienen los chamitos Vinotinto, buscando la segunda copa del mundo. Un entrenador que ha tenido la posibilidad de tener experiencia en el fútbol venezolano, 116 partidos dirigiendo Almerida y además también roce a nivel entrenador en México con Morelia y con Tijuana. En el comentario, Joselito Amado, quien les habla, Federico Rojas, gracias por estar del otro lado, pegados a D-Sports, donde vive es el sudamericano Sub-17 en primera fila y en alta definición. Combinan Sequera y Martínez de memoria, a Sequera lo bajó Balbuena, hay tirón libre para la Vinotinto, vamos chamos, vamos que sí. Si no suena la figura del sudamericano Sub-17, usted que ha hecho varios partidos, puede confirmar o no. Oportunidad con balón detenido, la última clasificación mundialista de Venezuela fue en Quito también, pero en el Atahualpa con la Sub-20 en 2017. Ahora en el Rodrigo, Delgado Paso, Paz Delgado, el centro de Martínez, el cabezazo desviado de González. Está en juego, alcanza del otro lado Mora, busca Paraguay, atacándolo a Silva, Mora mete bien el cuerpo Silva, Borgo firme, tiro de esquina. Técnica que Paraguay. Ese aire que es renovable. Y los muchachos han demostrado estar en buena forma física, lanzamiento para Martínez en esta oportunidad. Que quedó largo y muy frontal. Una Martínez que va solo a esta aventura. Martínez, ahí va el del Tigre subiendo la mirada, ahí va la joya, tirando por el centro, detiene el arquero. Buscando esa segunda acá en el área de Reynoso, no hay nada ahí. Nada. Respuesta Paraguaya con Villalba. Pereira hace la señal como sí, a que después vemos. Ahí va Junior. Van el autobús, se la tira profunda Romero, cae Martínez de nuevo, huele a peligro. Ahí chamo, le quedó a Colina, un toque más Martínez, ahora sí Martínez, ¡gol! 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 ¡Vino Tinto! A 20 del final, la joya. El del Tigre, David Martínez. Terminando y teniendo desquite casi inmediatamente después del lance, que lo hizo enrabietarse. El tiempo de Colina que empezó todo y lo habilitó a Martínez para el 1 a 0. Un gol que le está dando a los chavos, a la vino Tinto, a Venezuela, sí, a mi país. Su segunda clasificación aún. A 20 del último, la joya. El tiempo de Colina que comenzó a las misiones de comunicación. La solucía en la vía de la vía de la vía. El ciclo de Colina que empezó a la vía de la vía de la vía de la vía. El ciclo de Colina que empezó a la vía de 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 la vía. Gracias.